Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. Para los historiadores, definen como dramática la crisis generada en Haití, que ha provocado hambruna y desesperación. La declaración última de la ONU es un intento tímido de participar, pero en realidad no fue una decisión contundente de la ONU. Creo que hay otras naciones pidiendo una mayor participación en la toma de decisiones, porque ahora mismo Haití es un estado fallido. Que se debe resolver de forma inmediata, porque son muchas, muchos millones de personas las que están ahora mismo en una situación crítica. Para el folclorista Rafael Almanzar, la comunidad internacional no ha mostrado interés en el desarrollo de esa nación, a pesar de ser la primera nación negra, en liberarse en 1804. Parece ser que hay otros intereses que marcan ese proceso histórico en Haití, y por esa razón naciones como de Europa y Estados Unidos no han querido intervenir directamente en el proceso, porque parece que hay otros intereses en los cuales quieren mantener el desorden, quieren mantener el caos para ellos tener una preeminencia y dejarle el problema solamente a la República Dominicana. Entienden que ante la crisis imperante se debe ir en auxilio internacional y que su problema político urge prestar atención. De un estado caótico, producto, como digo, de continuas crisis políticas, continuas crisis económicas, de una falta, de una presencia por distintos factores de un estado fuerte. Además sostienen que la crisis que vive el país no puede definirse como una esclavitud, sin embargo consideran indignante el sufrimiento en la que se encuentra esa nación. Si ellos hubieran venido, ese hoyo no se da. Con temor a que sigan los hundimientos, los afectados explican que ninguna autoridad ha acudido a evaluar la zona. Ahí puede caer un carro, y eso, eso le pertenece a Cobra San. Hoy día me digo, vengan, que se está haciendo un hoyo, y se va a hundir, se hundió, eso va a huyer. Comienzo sin explosión, así, uuuh. Y eso es, nadie ha hecho, nadie ha venido aquí. Obviamente eso es un peligro. Claro, un peligro público. Cualquier persona puede, ahí se cae un carro ahí. Mientras que el drenaje se encuentra tapado desde hace meses, sin embargo, el ayuntamiento no ha acudido al lugar. Pero también le decimos a B. Martini, al ayuntamiento, que allí, eso está tapado de ahí a ahí, este, el hidrante. Y si ellos no vienen, y le tapan eso, entonces si ocurre algo, ¿quién es responsable? Porque yo creo que también uno puede mandar la ciudad aquí. Alguien tiene que hacer algo por eso. Puede pasar una familia por ahí con niños chiquitos, y pueden tener un accidente feo. Está peligroso. Está peligroso. Yo lo veo peligroso. Trillador de vehículos, instaló puertas y ventanas, el sistema de cámaras. Aunque niega los hechos, este hombre está siendo señalado por las autoridades como es responsable de presuntamente cargar, con al menos 20 vehículos, la mayoría de lujos. A mí no me allanaron, me agarraron a la calle. Ok. Me están acusando de varios vehículos, hermano. No, no, no le metieron. Sí, pues tú, alguien, te lo sé. No, no me metieron. Los afectados, la mayoría mujeres, lograron identificarlo a través de cámaras de seguridad. Estaba comprando y cuando salí me desesperé porque no vi nada. ¿Y cómo? La policía lleva a cabo varios allanamientos desde muy temprano en diversos sectores de la ciudad. La policía ha realizado junto al Ministerio Público varios allanamientos. Dentro de ellos, podemos destacar, el allanamiento es realizado a Gaykin León, de 21 años, residente en Guayanal, Ato del Yaque. Ya que él mismo es uno de los supuestos autores de la muerte del comerciante Alberto García Espinal, de 51 años. Este hecho ocurrió el 22 del mes 9 de este mismo año. Cabe destacar que hay cuatro personas detenidas y que a Gaykin, al momento de su apresamiento, se le ocupó una chilena. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.